Victoria del Real Madrid, partidazo de Rodrigo que se disfrazó de Vinicius y buenas sensaciones de cara al partido en Stamford Bridge. Vamos a analizar todo ello, ya sabéis. Bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo resumen del partido de Liga del Real Madrid. Ya sabéis, os traigo al canal siempre los resúmenes y análisis de los partidos del Real Madrid. Así que si no estás suscrito, te invito a suscribirte y estar informado de todo lo que tiene que ver de los partidos del Real Madrid, análisis del partido, los mejores jugadores y esos pequeños detalles que a veces se nos escapan. Bueno, pues aquí los vas a tener todos, así que si al final del vídeo te ha gustado, te invito a darle el me gusta, como siempre digo, y suscríbete que seguro que te va a acabar gustando el canal. Bueno, hecha la promo, vamos a empezar con el partido, victoria del Real Madrid frente al Cádiz por 0-2, un partido en el que el Madrid fue muy superior, un partido en el que Ancelotti hizo mucha rotación, lógicamente, ante ese partido que tenemos el martes frente al Chelsea en Stamford Bridge, vuelta de los cuartos de final de la Champions League, por supuesto, ahora resumen, y viendo que en la Liga no nos jugamos ya nada, prácticamente, pues, muy bien hecho por parte de Carleto esas rotaciones, salió con Courtois la portería, defensa de 4, con Lucas Vázquez en la derecha, Nacho por la izquierda, la dupla de centrales, Rudiger y Militao, luego en el centro del campo, Suaminí del pivote, acompañado por Ceballos y Valverde como interiores, y arriba, pues por la izquierda esta vez Rodrigo, por la derecha Asensio, y delantero centro de Ceballos. Bueno, una primera parte que el Madrid dominó completamente, no es que encimara al equipo, encajonara al equipo como hizo en la segunda, pero sí que verdad fue bastante superior, el Cádiz apenas inquietó a Courtois, solo un tiro de Pacha Espino al poste, en el resto el Madrid tuvo muchas ocasiones, le faltó ese último detalle en el último pase o en la definición, para poder haberse adelantado en el marcador, que aún así tuvo bastantes oportunidades, un palo de Benzema, alguna jugada de Rodrigo que hizo un partidazo enorme, luego hablamos de los mejores jugadores del partido, y bueno, llegamos al descanso con el 0-0, comienza la segunda parte, el Madrid mete otro acelerón más, y a pesar de que se generaban las ocasiones, parecía que, bueno, yo tenía la sensación de que, bueno, este partido lo ganamos fácil, pero te empiezas a poner un poco, no nervioso, pero inquieto, porque dices, coño, no vamos a acabar metiendo un gol, bueno, pues al final Nacho, en el 71, un tiro de refuera, el que menos pensamos que podía meterlo, pues adelanta al equipo, y seguido al de nada, pues Asensio ya cierra el marcador con un 0-2, un partido en el que, como os he dicho, muy superior el equipo, físicamente pasó por encima al Cádiz, fue muy dominante en la presión, en la salida del Cádiz, encerró totalmente al equipo garitano, apenas llegó a la portería de Courtois, de hecho el porcentaje de tiros de uno y otro es abismal, muy bien en la circulación del balón, con un alto porcentaje de pase, 90 y pico por ciento de porcentaje de pase para el Real Madrid, de acierto en el pase, por lo tanto la circulación fue buena, fue muy rápida y muy fluida, siempre había un compañero dando salida de pase al que llevaba el balón, por lo tanto el equipo está muy enchufado, físicamente, como os he dicho, bueno, el robo de balón era inmediato, y las paredes eran muy buenas, las asociaciones eran muy buenas, pero como os he dicho, faltó ese último acierto en el pase o ese último acierto en la definición, que es lo que le faltó a Rodrigo para llevarse a un gol. Aún así, el jugador brasileño fue MVP, hizo un partidazo enorme, estuvo a un nivel Vinicius, como os he dicho en la introducción, porque desbordó, encaró, se atrevió, que es lo que yo creo que demandamos todos un poquito a Rodrigo, que se atreva a encarar, al contrario, que falla, pues como le pasa a Vinicius, no pasa nada, a la siguiente seguro que te vas, porque tiene calidad de sobra para hacerlo. Le faltó esa definición en el gol, si no solo hubiera marcado, sino que, bueno, igual hasta se hubiera llevado un half-trick, posiblemente, porque la verdad es que hizo un partidazo. Otros jugadores a destacar, pues bueno, voy a destacar a Militao, que en el partido de ida contra el Chelsea no lo destaque, aunque hizo un partidazo, pero es que ya parece que normalizamos los partidos de Militao, está a un nivel brutal, es imperial en el centro de la defensa, se atreve a adelantarse a la jugada, al pase, para robar, porque sabe que tiene una capacidad de recuperación y de corrección enorme, en los duelos aéreos los gana todos, al cruce es muy, muy superior, incluso intimida al contrario, de hecho, si hacéis un poco memoria de todo lo que va de temporada, decirme un delantero, que haya jugado contra el Real Madrid, que haya hecho un partidazo enorme, marcar, bueno, pues lógicamente habrá podido marcar, pero partido en el que el delantero se haya comido a Militao, no ha habido ni uno en toda la temporada y se ha enfrentado a grandes delanteros. Otros jugadores también a destacar, pues me gusta el nivel al que está Valverde, está, el pajarito parece que está a un nivel superior, es un jugador que depende mucho de su físico y se ve que físicamente está enorme, Ceballos me gustó mucho también, muy bien en la circulación, muy bien en el robo, creo que se le debe renovar a este jugador porque está a un grandísimo nivel y al igual que Asensio, que parece, como os dije en el vídeo del otro día, que va a renovar con el equipo blanco y parece que eso lo ha motivado y ha dado ese pequeño paso adelante de sentirse importante en el equipo, de tener mando en el equipo y eso lógicamente se le nota porque influye mucho en el juego y es un jugador que sabe influir muy bien en el juego cuando da ese paso. Y luego, como os he dicho, pues Rodrigo que ha hecho otro partidazo enorme, también me gustaría destacar a Suamení que empieza a pillar esa forma que tenía a principio de temporada, yo creo que es el jugador que más le afecta al Mundial, lógicamente llegó hasta la final y es el que más ha notado ese bajón físico que ha tenido el equipo después del Mundial, un equipo que es una pena porque yo creo que si hubiera dado más oportunidad a Ancelotti, a este equipo B, entre comillas, por decirlo de alguna forma, sobre todo en el centro de campo, los Suamení, los Ceballos, los Camavinga, yo creo que el equipo hubiera estado más cerca al Barcelona, hubiera dado descanso a los Kroos y a Modric, que todos tenemos claro que no pueden jugar dos partidos consecutivos porque se les nota físicamente, entiendo que los saque en partidos importantes porque siguen demostrando que sobre todo saben llevar el tiempo del partido y saben calmarse en los momentos difíciles que pueda tener el equipo y eso es muy importante de cara a las eliminatorias de Champions, pero podría haber rotado a estos jugadores y el equipo estaría más enchufado. Aún así, bueno, el equipo llega a un muy buen nivel a este final de temporada, se les ve, bueno, yo creo que físicamente están muy por encima del resto, así que, bueno, vamos a ver ese partido contra el Chelsea en Stamford Bridge, vamos a ver, yo creo que el equipo llega muy bien, creo que va a pasar la eliminatoria, lleva un muy buen resultado, pero como os dije en la previa, el Chelsea tiene muchas individualidades, muy poco equipo en lo que es en conjunto, pero tiene buenas individualidades y te la puedes liar. Pero bueno, si el equipo está al nivel que está, a mí me parece perfecto. Otra cosa, se ha criticado bastante los 90 minutos de Benzema, que se le debía haber dado descanso, yo le veo bien a Benzema, le veo en buena forma, por lo tanto yo creo que el jugador necesita minutos para sentirse bien, necesita meter los goles para sentirse bien. Así que, bueno, si le veo bien de forma, si le veo que está muy activo en el juego, que ayer y en el partido contra el Chelsea, igual que contra el Valladolid y contra el Barcelona, en los últimos 3-4 partidos le he visto muy participativo en el juego, y llega bien, no llega tarde a las jugadas, pues bueno, eso es que el francés está en buena forma y lo vamos a necesitar. Nada más, esto es todo, ahora es cuando me gusta, esta ha sido mi opinión y ahora me gusta oír vuestra opinión, así que ya sabéis, darle al teclado, comentar, qué os ha parecido el partido, cuál os ha parecido el mejor jugador, cómo veis al equipo antes del partido contra el Chelsea, todo ello en la caja de comentarios, y ahora sí, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, compartirlo, y como os he dicho antes, si no estás suscrito, suscríbete, que seguro que te gusta el canal. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.